Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me das A dar hoy, dices tú Mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me más A dar hoy, dices tú Mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Tú yo Tuyo será 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 Gracias.